Además esto tiene que ver con mi preparación de la pastela de Jules Solar y por alguna cuestión del universo apareciste vos en el medio La conexión con Jules ¿Cómo, cómo? La conexión con Jules Para mí estamos hablando con Cecilia de Bendinger que acaba de escribir un libro Es un personaje muy misterioso Cecilia de Bendinger Acaba de escribir un libro sobre Jules Solar que se llama Jules Solar y el arte combinatoria ¿Verdad? La belleza de la totalidad La belleza de la totalidad Esta charla es de alguna forma un modo de promover el libro porque coincide con el año de la muestra de Jules en el Museo de Bellas Artes Pero además debo decir porque a mí me interesaba abordar Jules Solar A mí Jules Solar yo no lo entendía Es uno de los artistas Y además son los artistas que no entiendo o que necesitan demasiada presentación o demasiada instrucción A mí como que no me gustan Pero debo decir que es todo un descubrimiento Y es un descubrimiento a partir de tu libro Está bien que después me puse a leer el catálogo y me puse a leer cosas sobre Jules Y está, digamos Está en todos lados enunciado pero no explicado como manual de instrucciones Es decir, tu libro yo creo que va un paso más allá de lo que Ya, no soy un experto en Jules Solar ni mucho menos pero digamos de lo que leí tu libro está yendo un paso más atrás en la explicación de el del tema ¿no? Entonces ¿Cómo? ¿Cuál es tu relación con Jules? En el año en 1999 trajimos de Suiza la exposición de Rudolf Steiner y una de las curadoras y en la investigación de Rudolf Steiner en Buenos Aires encontré que Sulsolar tenía muchísima relación con Rudolf Steiner y trajimos una grafía pintada por Sulsolar de Rudolf Steiner de New York a la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes que es el realtor de Rudolf Steiner que fue una de las curadoras y a partir de ahí el señor Poballet presidente de la Fundación Pan Club y Elena su señora me pidieron que investigue la obra de Sulsolar y entonces lo primero que investigué era que tenía muchísima relación con Rudolf Steiner y que era un gran iniciado que no conocía todavía toda la obra de Suls y lo primero que hice fue traducir al español las visiones de Sulsolar de Dichini bueno un trabajo árbol bueno estos son los relatos de los mundos superiores lo que me interesa hacer con vos ahora es entrar en tema es entrar directamente en el último libro bueno sí porque en realidad toda toda la obra de Sulsolar la podés tener como una línea las visiones son muy importantes porque a partir de las visiones de Sulsolar él en realidad hace una visión sobre Dichini pero después este pensamiento que él encuentra en las visiones por ejemplo él empieza en uno de los hexagramas desarrolla el pensamiento o la voluntad o el tema y esto después es lo que él a través de una estructura aplica en el panajebre bueno a ver entonces para vamos un paso para atrás vamos un paso para atrás porque yo creo que este es uno de los problemas del libro pero que da por sentado es para un doctor es para un tipo que ya entiende de este tema yo me tuve que sentar tuve que sentarme a hacer digamos notas habíamos pactado esta charla una semana atrás tuve que postergarla para sentarme tranquilo básicamente decime si no me equivoco vos lo que estás en primer lugar vos sin decirlo estás planteando que Jules es Jules por Ramón Liul en el pan ajedrez esto es en el pan ajedrez o sea uno tiene como diferentes etapas eso contame eso tiene él trabaja en I Ching o sea él se va a Europa en Europa se encuentra con 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 Candín o sea encuentra un montón de pintura que le interesa pero también tiene muchísimos encuentros esotéricos con gente que está en el mundo esotérico Europa en Europa en ese momento se produce todo un movimiento enorme porque está Rothsteiner está Mademar Blavatsky está Krauli hay muchísimos movimientos y la pintura y la pintura los artistas tásticos toman este conocimiento y Sun Solar es uno de ellos el I Ching lo trabaja lo desarrolla a partir de un encuentro que tiene con Krauli que le hace tiene una trabaja el I Ching en visión con Krauli y Krauli dice porque no sé los 64 hexagramas que viaja a la Argentina trabaja en visión el I Ching pero esto está relacionado después se puede si uno lo estudia esto está relacionado con todo lo que sigue después no es que el pan ajedrez no tiene nada que ver con eso entonces quiere decir que digamos porque está bien que vos estés planteando la comparación con Kandinsky porque y la relación de Kandinsky o de Elena Clint y Blavatsky por ejemplo pero pero en el caso de Jules Solar parecería como que el proyecto artístico de Jules Solar es algo más y esto es algo que puntualiza Borges según vos es decir es algo más que la representación visual de de visiones producto de la meditación en Jules hay algo más que es lo que hay más lo que hay más es que él es un iniciado él hace un trabajo de iniciación él es un no solo se queda con bueno yo tengo la capacidad de visionar entonces yo visiono y dibujo y pinto Steiner decía un paso en el mundo espiritual dos en la tierra o sea que tenemos que bajar eso en realidad las pinturas de Jules Solar nunca fueron creadas para su venta en realidad son creadas como ejercicios espirituales yo no me tengo que volver loco entonces me pago y pinto o bajo la tierra o soy médico o esto es lo que dice Steiner entonces además eso es otro 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 cosa que puede ser muy interesante en la obra de Jules Solar hay un cuento de Goethe que se llama la serpiente verde que se hace la azucena la flor de azucena y hace y hace todo un desarrollo de la serpiente con imagen de iluminación Steiner lo traduce este cuento y si vos tomas mucho de las pinturas de Sub Solar y ves el desarrollo de la serpiente en la obra de Sub Solar ves como empieza una serpiente común y hasta termina siendo un ser una serpiente con cabeza de humano iluminado eso que quiere decir que Sub Solar llegó al nivel de la iluminación como a través de un ejercicio o sea que no solo entonces ahora como llego a Ramón Jules yo seguí estudiando la obra de Sub Solar traduje las grasquías porque 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 la palabra Jules digamos vos no lo decís pero pero a mí digamos me cuesta pensar en la coincidencia entre Jules y Jules además eso no lo había pensado nunca no es eso pero digamos te vas a leer tu libro yo digo Jules es Jules en criollo claro mirá vos puede ser una reclamación no lo sabremos pero yo durante muchos yo terminé haciendo las grafías que es ese otro libro que está por ahí te lo mostramos las grafías las útiles diferentes formas donde cada una de estas letras cada una de estas letras quiere estar armado con un pensamiento una estructura pero antes de eso después de eso después de hacer todo eso yo me fui al museo porque me fui a vivir a Palma de Mallorca bueno y seguí trabajando en el pan ajedrez y el del pan ajedrez después de de estudiarlo y estudiarlo entendía lo que era el planetarismo de la palabra que lo trabajaba Sul Solar el año pasado estuve una exposición en Barcelona en el Centro de Cultura Contemporánea en el PCSB de Barcelona donde fui a ver una exposición de Ramón Niul y me di cuenta que no solo Sul Solar era el que trabajaba trabajó este sistema sino que lo trabajó Dalí el poeta Sir López o sea que era este conocimiento que esta cosa creativa que desarrolló Ramón Niul que nunca explicamos que es un ser de 1200 bueno por eso vamos a hablar de Ramón Niul vamos a hablar de Ramón Niul porque el nexo con Ramón Niul lo hacés vos entre Yul y sí sí lo hago yo es fuerte y me doy cuenta me doy cuenta eso en esta exposición en esta exposición que se que en Barcelona cuando cuando me doy cuenta que era era un conocimiento que se tomaba que lo tomaron muchos artistas digamos el tema de lo que sería el planetarismo de la palabra no bueno ahí tengo ahí tengo que ahí tengo que entrar yo ahí tengo que entrar yo porque claro Ramón Niul yo como estudiante del barroco digamos Ramón Niul Atanasius Kircher digamos esto es toda una corriente que tiene que ver con el estudio de los jeroglíficos con el estudio de la palabra con el estudio de las relaciones de la forma y la imagen esto es un tema muy importante que además vos lo estás conectando con una vertiente del arte abstracto que en realidad no es abstracto del arte de Jules este es el otro problema que yo ahí a mí me confundía mucho porque Jules entra en la categoría de arte abstracto pero es como no lo es es un arte yo diría que trabaja con la visión ¿no? claro pero él él trabaja con las visiones en una parte de su vida pero después en el pan ajedrez el pan ajedrez es el y las grafías es el que podemos conectarlo con el conocimiento de Ramón Yul porque a ver si tengo razón o no esto para aclarar para lo que nos están escuchando yo lo que lo que lo que me interesa plantear acá estamos viendo una imagen que es que vos necesitas todo esto es tuyo es gestación de Jesús de 1954 en donde lo que vos planteas estoy totalmente de acuerdo es que hay una necesidad acá se plantea la necesidad de unir la razón con la ley espiritual digamos y esto se hace a través de estos ejercicios de percepción que son visiones y están sistematizados en el Sansignos que es el libro de los cielos y digamos y esto se vincula con lo que vos llamas la doctrina de las correspondencias que es el momento digamos en el cual esto es por lo cual según entiendo acá para que me corrijas vos Jorge Luis Borges de alguna forma acusa a su amigo Jules de neoplatónico por simplificarlo digamos perdón 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 no 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 lo acusa de neoplatónico pero la diferencia que se plantea entre Jules y Borges es que Jules cree en la posibilidad de transformar este tipo de ejercicio de percepción en praxis en hechos que afectan a la realidad social y es acá en donde entra todo el uso Ramón y Ul porque digamos es donde entra el uso de la cabala el sufismo las contemplaciones cristianas en donde digamos y la diferencia que vos planteás es que si Liul esto Ramón Liul como dijiste en el 1200 español lo plantea como un principio de interacción con Dios es un modo de vincularse con la divinidad Jules lo plantea como vincula a la verdad con el artista digamos es decir como que mueve a la figura del artista como una especie de nuevo sacerdote exactamente totalmente y además es con el ser humano el estudio en realidad no está estudiándolo a Dios sino está estudiando al ser humano porque en estos conceptos lo que buscaban era el nuevo hombre es ser el nuevo hombre todos hablan de este nuevo ser que es un ser con conciencia y con capacidad de conexión de conexión espiritual que sería muy antiguo decir con este concepto sino desarrollar una nueva un nuevo nivel de conciencia donde yo soy mucho más consciente y donde yo tengo que trabajar el sentir el pensar y la voluntad desde una conciencia más alta ¿para qué? para que la sociedad sea mejor y para que el hombre sea mejor y el que habla muchísimo de esto es Rudolf Steiner en la trimentación social pará no quiero ir todavía no quiero despararte quiero frenarte quiero frenarte porque no quiero Steiner todavía me quiero quedar en la diferencia de Liul y Schull de Liul y Schull la diferencia es esa la diferencia es esa pero quiero ir más específicamente porque vos lo que planteas es que a ver en Schull es porque a mí lo que me costó entender es en primer lugar me costó entender que tratar a Schull como un artista visual es un error Schull tiene un proyecto holístico de exploración de lo espiritual la visión y la imagen yo lo resumiría ahí hay como hay como un concepto hay como un proyecto artístico si querés de exploración a través de la imagen de la vista de la visión y eso ponerlo a disposición de un proyecto de como vos decís el nuevo hombre pero en este proyecto global no se agota como vos decís en sus acuarelas como todos pensábamos es decir los ignorantes sino que hay toda una serie de otros elementos que son digamos la obra total se llama es la Pambeldoquie y que se articula a través del panajedrez y de las grafías plastíutiles pensiformas con el tema del panajedrez quiero que me hables de porque las grafías yo las entiendo es medio como que bueno él se pone a meditar llega a estas visiones de percepción que tiene un don como dice Aleister Crowley que digamos él tiene algo que le permite entrar a lugares importantes y visualizar de manera muy específica y las plasma visualmente ahora donde todo se complica para la percepción para la percepción para entender el proceso es en el panajedrez porque acá aparece acá si aparece la relación con Ramón Liul en esta especie de relación entre consonantes vocales es decir las categorías de la dignidad del hombre las estructuras de formas elementales aparece la teoría de los elementos aparece la teoría de las firmas ¿no? signature of things es decir esto se mezcla con cosas muy vigentes hoy en la en la teoría y en la crítica la teoría crítica explicarme un poco este tema de las los nombres de Dios como virtudes o dignidades y consonantes y vocales y estructuras de formas elementales y ¿cómo funciona eso? es decir ¿qué hace con eso acá? La diferencia que existe entre Ramón Liul y el panajedrez de su solar solar es que Ramón Liul utiliza dice él vivía en un mundo donde había católicos musulmanes y judíos y entonces dice tenemos que conectarnos todos entonces lo que tenemos todos en común es Dios entonces dice yo voy a buscar los atributos de Dios inventa una máquina que la llama la máquina del pensar después la llaman la máquina del pensar donde le da atributos divinos de Dios a cada una de las consonantes cada una de las consonantes corresponde a un atributo de Dios bondad belleza y así da todos todos los atributos y esto tiene que ver con la cábala la cábala hace corresponder atributos en el panárbol pero entonces subsolar que además en la época del subsolar ya se hablaba de lo que era el estructuralismo es una teoría lingüística que considera la lengua como una estructura un sistema de relaciones que tiene que ver después con el arte conceptual este pensamiento donde todo tiene que ver la relación y la forma es lo importante y entonces esto es lo que hace con y además el estructuralismo utiliza el ajedrez que es subsolar el que inventa el estructuralismo y este concept él dice que la lengua funciona como un ajedrez ah ok ok esa me faltaba el solar no aclara nada esto es todo estudio entonces en esa época se hace todo un desarrollo del ajedrez completamente diferente por eso lo podemos ver después pero en el ajedrez lo que hace subsolar es utilizar cada una de las consonantes como un atributo atributo del hombre porque él no quiere trabajar ya con Dios sino trabaja con los atributos del hombre y esto si vos lo retomás tiene que ver con las categorías o dignidades de Aristóteles Aristóteles está y categorías y como el azul solar trabaja con el sistema duodecimal repite dos para que es esto para 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 que es esto de trabajar con el sistema duodecimal que no entiendo el sistema duodecimal que también es una es una cosa que se desarrolla con la música dodecafónica que también tiene que ver en la época de subsolar que todo todo esto es como súper moderno en esa época es muy este pensamiento para mí es el pensamiento más importante de subsolar y es por eso que este conocimiento la iglesia católica lo saca en el año 1600 el pensamiento es este si yo tengo 12 categorías todas tienen el mismo valor trabajo en círculo leo tiene el mismo valor que tauro virgo lo que tienen son diferentes categorías diferentes atributos pero no que uno es más importante que el otro no es piramidal el sistema duodecimal la importancia de este sistema es esto que todos tienen el mismo valor no es que tengo una pirámide donde arriba está el jefe el papa después vienen los ovipos y todos estamos así no estos todos tenemos el mismo valor todos tenemos el mismo valor todos los hombres venimos a la tierra con una función una misión y vos no sos más importante que yo entonces lo que importa lo que importa es la relación y este es el significado lo que importa del sistema duodecimal entonces tenemos 12 12 categorías que son las categorías aristotélicas o sea la pieza aristotélica más 2 él dice él hace corresponder las consonantes a cada uno de estas categorías que son las consonantes esto en Lul son bondad grandeza poder sabiduría voluntad virtud verdad y gloria y en Aristóteles en Shul a través de Aristóteles sumando 2 son sustancia o ser pensamiento tiempo cualidad relación posición situación condición acción y pasión quiere decir que esto que son originalmente categorías planteadas por la teoría neoplatónica es él los traduce a través del panajedrez en un lenguaje moderno a través de Saussure conceptual digamos a través del estructuralismo y el estructuralismo es el que le da el ajedrez como vehículo para poder entender mejor las relaciones entre estas unidades iguales que somos nosotros esto es lo que estás diciendo perfecto carísimo quiere decir que el panajedrez sería jugar el panajedrez sería un ejemplo específico una operación específica de relacionamiento de arte combinatoria entre dos personas aquí y ahora exactamente pero ¿cómo se lee el juego? bueno entonces en el museo habían unas hojas unas sueltas que todas hechas por su sola donde vos no tenías todas las consonantes las vocales después acá vienen las vocales las vocales son las que dan el mojo estamos hablando de las consonantes ¿cómo se relacionan estas? por las vocales y estas vocales son los que producen todo lo que nos da la energía en este mundo digamos vamos a ponerlo así ¿no? ok entonces entonces un solo tenía estas hojas estas hojas escritas por él que decía por ejemplo la consonante T T la consonante T y después de la consonante T tenía todas las vocales todo escrito en neopriollo o sea que la mitad de las cosas no las entendías ¿no? a ver si tengo un ojo entonces él decía la consonante T la consonante T es cantidad pero como no tenemos 12 vocales tenemos más vocales entonces él las usa como no tenemos más consonantes tenemos más consonantes ¿qué? no tenemos tenemos más consonantes claro exactamente entonces él dice imagínate el sol sol y leo ¿no? el sol es regente de leo es muy fácil entenderlo si lo entendés en astrología entonces dice la consonante T es la cantidad y su regente es la ley de vibración que tiene que ver con el Kibaydon con las siete leyes del Kibaydon y él usa no solo que es muy esotérico las siete leyes del Kibaydon después usa por ejemplo la expresión Mara que es una expresión totalmente del estudio budista creo que el Kibaydon es muy budista tiene un Kibaydon tiene el Saki o sea entonces hace esta mezcla entonces las consonantes que vas a ver P con la D la P con la B que después se ve muy claro en las grafías que usa el cuadrado y después el rectángulo o sea van relacionadas no es un círculo ni un cuadrado un cuadrado con un rectángulo que empieza a relacionar las formas con las consonantes que es lo que hace después con la grafía pero es el mismo pensamiento entonces en estas hojas figuraban las vocales y buscaba T A tal cosa T E T A mucho T A mucho T E menos T I poco T U mucho T O no sé bueno a ver pero para esto para aclarar esto para aclarar esto esperate esperate esto es un ejercicio sufista si esto es lo que hacen los poetas sufíes y es ahí también donde tiene relación con Ramón es una búsqueda los sufíes buscan a Dios en ejercicios de repetición y de búsqueda de palabras y Sul Solar tiene se puede buscar es una búsqueda de él no es que él copió a Ramón Yul él hace su propia búsqueda de lo que significa la consonante T como un poeta sufí y le da todas las relaciones entonces yo me imagino no sé porque nunca jugué a las pan ajedrez que cuando él jugaba al pan ajedrez con Borges o con Marellal él tendría una lista sea tal cosa te ve entonces cuando terminaban de jugar un juego él podía hacer una lectura de lo que había terminado ahí Ah ok ok como si fuera un tarot Ah ok yo te abro las cartas y te hago una lectura probablemente podrían hacer una pregunta jugaban al juego y el juego le respondía porque de algún modo el juego acá medio como lo estás respondiendo con lo del sufismo ¿no? porque el juego es una oportunidad para entrar uno mismo dentro de esta suerte de mantrificación repetitiva de algo del concepto humano que uno tiene que porque digamos que no importa la palabra no importa la letra lo que importa es la combinación es decir importa el juego que hagamos de combinación es decir de alguna forma esto es como la astrología pero digamos que en realidad esto es como la astrología no importa en realidad lo que digas sino lo que importa es la lectura ¿no? Exactamente exactamente ¿cómo te relacionas vos? esto es lo que importa entonces entonces en el juego las vocales generalmente después esto lo complica muchísimo Subsolar pone las vocales ahí hace los movimientos ¿no? él siempre va buscando algo más ahora tengo una pregunta Cecilia Cecilia tengo una pregunta para recuperar el valor de lo que vos deciste porque vos también tenés una hija filóloga en Barcelona no, no digo vamos a decirlo como son porque a ver esto de las vocales y de la numeración duodecimal es algo que descubrís vos trabajando en la Fundación YurSolar viendo unas hojas totalmente digamos perdidas inconexas en donde lo que aparece es a la izquierda unas vocales y arriba ¿no? no me equivoco unas consonantes y una numeración duodecimal en donde estas hojas digamos para vos son los ejercicios complementarios para la creación de la panlengua y estas hojas son la llave que te permite abrir la mecánica de por ejemplo el panajedrez exactamente sí, sí totalmente digamos no hay no hay lectura de la obra de Jules sin entender esas hojitas totalmente no hay lectura Jules es muy y a mí lo que me me parece por qué digamos me interesa que esto se sepa porque en realidad yo tuve algunas alumnas que me venían alumnas de de la universidad que cuando querían hacer su tesis sobre subsolar los docentes le decían no, no es muy esotérico ya está ya se acabó subsolar no da no da para más entonces lo que me parece tan interesante es nosotros tenemos un subsolar que lo podemos que entra dentro de la estética medieval que puede estudiar a nivel académico ya no ya no estamos que ya no es que no eso es lo que vos tenemos una posición ese es tu aporte a mi libro o sea que yo digamos voy a estoy haciendo un capítulo de mi libro sobre el arte argentino y va a ser sobre el arte argentino y esta proclama de universalidad que deviene de la cuestión zodiacal el sufismo que digamos y esto nos coloca a los argentinos en un lugar interesante en esta discusión que es muy interesante y por eso somos el país de Borges pero te voy a hacer una pregunta ingrata te voy a hacerte una pregunta ingrata ¿por qué siendo lo tengo que decir siendo tan importante en esta materia ¿por qué no estás citada siquiera en el catálogo de la muestra de Sul Solar? ¡qué pregunta! bueno yo trabajé muchos años y estoy muy agradecida en el Museo Sul Solar muchísimos años en el staff curatorial y he hecho cosas maravillosas después me fui vivir a Mallorca y a veces los intereses de la de las instituciones son diferentes a estas cuestiones entonces entonces me parece que el interés del museo o de la fundación es diferente o no le interesa esta temática esta parte es más tiene otros intereses pero no pero me lo podés aclarar me interesa eso porque digamos el interés digamos de la fundación o del Bellas Artes en la la curación de esta muestra porque ojo que Patricio Ortundo Patricio Ortundo Patricio Ortundo es escribe escribe un un capítulo hay dos capítulos en el catálogo lo tengo por acá hay dos capítulos bueno hay dos capítulos en el catálogo y el 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 capítulo el capítulo es decir hay uno que está bien es decir a mí la verdad que esta esta muestra se llama la curada por Rabosi el texto de Rabosi dice Ciudadanos del Universo Yulpan Activista y luego hay un texto de Patricia Ortundo en donde avanza digamos ella se coloca como estudiante de si no me equivoco doctoral o de tesis de Alistair Crowley y digamos la lectura de alguna forma dice el encuentro entre el mago y el pintor Alistair Crowley y Alejandro Yul Solar es decir ese es el capítulo y en este capítulo se explora todo esto pero se explora todo esto yo diría desde el lugar de las acuarelas digamos desde la se explora todo esto desde las esperate desde las pensiformas ¿no? como como diría desde las esto es un vocabulario de ustedes el de las sí es el de las grafías plastiútiles pensiformas pero el texto de Patricio Ortundo hace agua al momento de justificar el panajedrez y el y la música es decir ahí es como que uno dice bueno pero ¿qué tiene que ver esto con Crowley? no porque digamos no tiene que ver con Crowley mira yo creo que lo bueno que tiene subsolar es que en realidad subsolar lo tiene que estudiar alguien que trabaje con astrología alguien que trabaje con lenguaje porque acá no todavía ni tocamos el tema de los dos lenguajes de subsolar el neocriollo ahí vamos y bueno estamos trabajando alguien que trabaje o sea para alumnos Steiner crea la escuela Waldorf nosotros maestros sería buenísimo que lo estudié para los esotéricos lo bueno que tiene subsolar que tiene que haber muchísimos más investigadores este es el tema yo creo que subsolar tiene que abrirse a todo el mundo esto sería lo generoso que tendría que hacer el museo pero te voy a contar una anécdota y el conicet y el conicet por ejemplo y el conicet tenemos un conicet y no tenemos tesis sobre estas cosas este libro de las grafías que fue editado con Elena porque mucho dinero puso parte de los steinerianos para que salga la fundación de los steiner me ayudó con la edición de ese libro está guardado en placards en el museo yo le preguntaría o sea vos preguntales por qué lo tienen guardado y no lo sacan a la venta o sea es o sea la ¿por qué? porque tienen otro interés ¿cuál? habría que preguntarle al presidente de la fundación por qué no pero bueno yo yo me alegro y yo creo que esto tiene que por eso yo lo edito por otro lado es un ebook me lo editaron puso el dinero pero espera pero espera ¿cuál crees que es el interés de la fundación Económica? está bien pero entonces pero ¿en qué sentido? pero esto enriquece la esto le levanta el precio a la obra levanta valor sí totalmente la grafía después de este libro valieron un montón más bueno claro sí porque porque de pronto ya no es no es grabatito y ya es más es un proyecto cognitivo no sé habría que preguntarle a los presidentes de la fundación le voy a preguntar ¿qué es lo que? ¿por qué no nos acompañan académicamente estos proyectos? le voy a preguntar bueno es un cuando sos esotérico yo soy budista lo primero que te cuando vos no podés trabajar algo si no te piden o no te preguntan y a mí el el Bogartier me pidió investigar sobre esto obviamente tenía muchísima relación con la antroposofía si trajimos a Rubelstein a Buenos Aires primer país en Hispanoamérica bueno vamos ahí entonces vamos vamos ahí porque vos estableces una relación que en el catálogo de la muestra de Bellas Artes se plantea al pasar pero digamos en tu proyecto es un proyecto es una parte muy importante de tu proyecto que es la vinculación de Rudolf Steiner con Jules si no me equivoco a través del sistema de astrología y lenguaje ¿no? de de la tabla del Panclub ¿no? que que tiene esto te sigo a vos que tiene claves que son claves astrológicas fonéticas musicales y cromáticas que actúan sobre los planos físicos de la naturaleza es decir acá es donde viene la parte no neoplatónica de Jules es decir la parte mágica digamos la parte de modificación de la realidad y estas digamos y esto conecta al hombre con las capas profundas de el alma y ahí aparece Rudolf Steiner en la relación de las letras del alfabeto y las categorías aristotélicas a las que hacía referencia que ahí aparece de eso lo toma Jules esta cosa de las letras del alfabeto y los modos de SAR Sur Solar sabemos perfectamente que asistió a conferencias dictadas por Rudolf Steiner en Alemania está confirmado pero además yo realmente creo primero nos tenemos que transportar a esa época en esa época no había computadora no había nada las reuniones las primeras reuniones que daba Steiner las daba en las casas de alguien eran 5 o 6 o 7 hubo 8 más no eran y se juntaban y se juntaban y Steiner daba una conferencia pero no solo lo daban en Suiza y en Alemania sino que fue muchísimo a Torino y fue muchísimo a Inglaterra primero tenemos que decir que hay una diferencia enorme entre Crowley y Steiner los dos grandes esotéricos de la época grandes esotéricos pero Crowley trabaja o sea él dice yo me conecto entro a mi cuarta dimensión a mi cuarta conciencia y él lo logra a través del sexo o sea en realidad el ser un iniciado es cuando yo me puedo conectar lo que se llama en el budismo en mana lo que los católicos decimos me conecto con mi ángel y Steiner habla del super yo pero en realidad es esto el ser un iniciado es lograr esa conexión yo logro esa conexión es cuando yo me inicio me estoy pero para Rudolf Steiner como contame como es porque con Crowley entiendo Crowley busca Crowley busca Crowley es un medium es decir él atrae a los a los a los ángeles guardianes que andan por ahí dando vuelta los y se conecta con ellos a través de diferentes mecanismos de percepción como por ejemplo el sexo lo de Steiner como es el sexo y la droga y la droga que lindo y Steiner no Steiner decía bueno claro después lo ponen después es muy moderno Crowley no pero y además y además Crowley porque estoy estoy leyendo Crowley estoy leyendo Crowley pues me interesó mucho todo esto y porque además yo tuve mi propia experiencia de esto totalmente incontrolada y totalmente pero te puedo asegurar que uno baja a una vibración feroz y que no controla es decir por eso por eso me parece muy interesante lo de Crowley que él entra en todo esto controlando tratando de controlar esas frecuencias y esas pero después se descontrola después se la descontrola se descontrola porque termina muy drogadicto hay un libro que se llama Perdurabo hay un libro muy bueno escrito no sé si en inglés norteamericano Perdurabo que es en inglés es buenísimo es muy buenísimo vamos con Steiner entonces Rubio Steiner no Rubio Steiner dice esto tiene que ser abierto a la comunidad y él por supuesto que las conferencias que da Steiner es porque él entraba en meditación obviamente tiene que ser abierto en comunidad y el concepto es que el hombre mejore sea una mejor persona y él estudiar el éusis entonces la gran virtud de Steiner fue que todo esto que se hacía en reuniones como secretas o cerradas él lo hacía abierto él es para todo el mundo entonces con todo este conocimiento él crea las escuelas Valdor este mismo concepto que estamos trabajando con subsolar con el panajedrez es pura es todo lo que tiene que ver con esto con la agricultura biológica dinámica con la medicina antroposófica con la euritmia y en la euritmia o sea hoy en día la euritmia la euritmia es la euritmia es el sonido de la música de las esferas exactamente él crea un movimiento un ejercicio es muy lindo verlo porque es donde el cuerpo trabaja con las consonantes y las manos y las posiciones hacen el movimiento de las vocales y es sanadora hay gente que está enferma que hay una euritmia sanadora que es lo mismo que los cuadros de sur nosotros si tuviéramos una grafía de sur solar lo que tendríamos que estar sintiendo es una energía de sanación ¿por qué? porque estamos trabajando con las energías celestiales de los planetas entonces eso es lo que nos genera la sanación donde tenemos que llegar como seres humanos estar vinculados con esa energía para poder estar sanados quiere decir que para para Steiner para Steiner hay digamos hay una relación entre digamos a ver la relación entre la palabra y el hombre digamos se ve comprometida y esto encuentra su expresión en el sexo es decir el sexo se destruye porque hay un cortocircuito entre el cuerpo la palabra y el cosmos ¿no? entonces el alfabeto al ser el eco de los planetas es presentado al hombre a través del lenguaje claro entonces exactamente entonces si él usa Steiner lo que diría yo estoy para que entienda la gente si Steiner si Steiner dice que el alfabeto es lo que tenemos para hacer el eco de los planetas nosotros tenemos que usar el cuerpo para articular el alfabeto y poder es decir no podemos transformarlo solamente en una cuestión mental sino que tiene que ser además una cuestión natural física ok eso y eso es sanador lo que produce la sanación es eso esa respuesta que tenemos con los planetas es la única manera que nos sonamos entonces Steiner y todos estos decían que iba a venir una época donde la palabra no iba a tener valor políticos que lo que dice no tienen valor y que entonces la única manera que teníamos de volvernos a enchufar a reconectarnos con nuestros seres espirituales y poder ser sanadores y poder evolucionar lo que nos corresponde como seres humanos es a través de la palabra por eso es tan importante el panajedrez porque está tratando de sur solar con su experiencia él no fue el que lo copió a Rudolf Steiner no él hizo su propia experiencia de lo que es una consonante como vibra en él la consonante T la consonante T del sur solar vibra como la como la cantidad y él hace todo el estudio de la cantidad esto es lo interesante digamos lo apropia y lo y lo desarrolla es lo que pide todo esto no me copies estudialo y fijate a ver qué te pasa a vos digamos exactamente qué te pasa a vos con la S qué te pasa con la M la M para sur solar tiene que ver la letra más relacionada con Dios la M la M ¿por qué? es la relación con Dios no lo sé es su experiencia mamá no lo estoy lo estoy relacionando ¿sabes con qué? lo estoy relacionando con la película que estaba hablando con un amigo la película esta de McDonald's que va bueno que va el tipo de McDonald's y va al pueblo yankee y dice bueno acá ¿qué hay? hay dos hay dos instituciones una es la iglesia y la otra es el para la iglesia y el otra más la corte y la corte es justicia entonces necesitamos otra institución donde se junte la gente necesitamos otro logo la M no digo todo eso porque por ejemplo Hollywood ¿no? Palo Santo que es lo que se usa para convocar a los espíritus ¿no? Apple es el pecado original Apple mordido ¿no? es decir hay signos que están dando vuelta por ahí ¿no? es decir esto que plantea Jules esto que plantea Jules no es tan 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 boludo no no vos realmente las multinacionales tienen un conocimiento de esto impresionante claro porque vos con esto manejas masa este es el tema manejas las masas bueno y esto comienza esto es algo que ahí entro yo a jugar con mi con mi barroco porque señoras y señores esta era una preocupación es decir aquel todo aquel estudioso de no superficial del renacimiento esta era una preocupación acá viene Marsilio Ficino la asociación entre Marsilio Ficino el neoplatonismo y la astrología y los Medici es decir la intención de ellos era usar el arte como belleza física para seducir enamorar a las masas por eso el David el David de Donatello en el palacio en el palacio Medici Riccardi en el patio es decir él es un chico muy puber muy andrógino que está representado después de haber decapitado a Goliath y Goliath tiene un casco con un eros en su frente es decir no es que David lo mató a Goliath por la fuerza sino que lo sedujo primero y después lo decapitó es decir lo mató por la belleza la seducción y eso es la magia la magia en realidad no es Fumanchu la magia es la articulación de los elementos conceptuales de la seducción para modificar tu conducta es decir es trabajar todas estas cosas pero aplicadas contra el otro digamos exactamente exactamente esa es la idea entonces cuanto más como seres humanos estemos trabajando hacia arriba menos nos van a manejar las masas claro claro ahora esta es la parte política la parte política la parte política de todo esto que Jules Solar que esto es lo que es lo que diferencia a Borges de Jules ¿verdad? que Jules entienden esta cuestión política porque el pan criollo la pan lengua es la parte política la parte digamos de bolivariana por llamarlo chavista de Jules de Jules es la parte de unificar América a partir y esto entra creo que estoy siguiendo Hortundo en esto esto entra en su vinculación con Crowley y acá viene mi pregunta la pregunta que te quiero hacer a vos es decir acá parecería haber en los estudios Jules Solaristas parecería haber dos grandes vertientes una vertiente que es la vertiente plástica por llamarla de alguna manera en donde todo se traduce en términos de 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 óptico ¿no? es decir las grafías pensiformes es decir la muestra en el de de antes en donde todo esto es explorado de manera enunciativa y la relación con Borges y con la revista Martín Fierro es de alguna manera planteada yo diría de manera superficial yo creo que este es el este es el problema que se muestra es decir que de alguna forma todo termina siendo un club de amigos a los que les interesaba estas cosas que se andan hablando por el mundo ¿no? que digamos que tiene más como termina todo más como hobby que como proyecto digamos que proyecto filosófico cognitivo digamos religioso teosófico y demás y después las que les interesa esto serían vos y Ortundo y Ortundo sería la que empuja a Crowley como la persona definitoria en todo esto es decir de hecho quiero que digamos que me hables de digamos que Crowley está exageradamente presente posiblemente perdón replanteo a vos te parece que Crowley está exageradamente presente en la lectura de Jules Solar a el detrimento de Steiner yo creo que Jules Solar era un ser extremadamente inteligente además de ser un iniciado y él tenía la capacidad de decir bueno este señor me puede dar esto este otro me puede dar esto este otro me puede dar esto entonces nosotros que somos los estudiosos de subsolar a veces tenemos como más feedback con alguien que con otro entonces yo tengo muchísimo feedback con Rudolf Steiner porque hasta construí una escuela Waldorf entonces yo sé mucho sobre Rudolf Steiner que es una escuela Waldorf había mucho menos de Krauss una escuela Waldorf es una escuela de pedagogía Waldorf que es una pedagogía creada por Rudolf Steiner donde se le da mucho más importancia a la personalidad del alumno que desarrolle una personalidad armoniosa a través del arte que arte es todo no solo es pintura es todo tiene que ver con esto más que una cuestión de educación de estudio de libro tiene que ver están en todo el mundo o sea pero yo creo que tengo más feedback Artundo tendrá mucho más feedback con Claudia entonces quizás estudió más a Claudia quizás porque yo ya lo había estudiado a Steiner y porque ya había venido aires en la exposición de Rudolf Steiner de una grafía pero el que viene detrás nuestro que van a ser los próximos que van a estudiar a subsolar tienen que tener la capacidad de estudiar todo lo que puedan o sea esto es lo bueno que tiene insisto en este tema de subsolar subsolar lo puede estudiar una persona que está estudiando lengua porque todavía hay cosas que no están tan citadas de subsolar lo puede estudiar un filólogo que estudia la palabra todo el estudio del neocriollo acá tenemos que darle mucho crédito también a tu hija porque digamos cuando vi que tu hija hizo la prueba de la filóloga catalana en Cataluña es porque tu texto es un texto muy filológico es decir y además el interés de Borges sobre de Jules tenía un fuerte componente filológico carola carola es carola es brillante y la que me había dicho que estaba esa exposición en Barcelona fue la que fue a verla y me dijo yo estaba en Buenos Aires mamá tenés que venir a verla porque esto es todo subsolar así que sí sí es brillante y yo creo ojalá me encantaría que ella pueda estudiar el lenguaje de subsolar no el neocrino yo como filóloga porque entonces esto es lo que tenemos que entender que subsolar no solo va para el que estudia el arte va para un filólogo va para el que estudia el símbolo el que estudia astrología ojalá que esto lo que permita es que se abra mucho más el panorama de subsolar que no tenga que ir solo al museo sino que ya con lo que todo está editado que se pueda ir viendo todo lo que se pueda hacer por eso para mí el ebook era muy importante porque una estudiante hace click y quizás los libritos que edita el museo son muy caros o un catálogo es muy caro estos son libritos muy baratos pero eso debería estar online ¿no? es decir el pobarché lo debería poner online esto digo ¿no? perfecto porque lo importante lo importante es si no lo pongo yo y punto lo pongo yo en mi blog y que me haga juicio claro no para qué te vas a grabar para hacer un juicio escúchame una cosa yo creo que tiene que estar online por los estudiantes es como viste y como y por ejemplo Borges fue muy pocas personas lo saben pero Borges fue preparado entrenado por los sacerdotes de la comunidad cristianos acá en Argentina porque lo que sabía de Steiner era una cosa impresionante pero porque fue entrenado y preparado pero no era que Borges quería ser sacerdote Borges quería saber porque el Borges quería saber estudiar entender entonces no quería ser sacerdote él quería eso pero fue entrenado y preparado dentro de la comunidad de Antroposófica Antroposófica Borges 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 que dirigía la sociedad geosófica cuando estaba la Blavatsky en Alemania al principio de su vida digamos pero es una discusión de artes de Cristo que siguieron y que tenían que hay una artes de Cristo de Krishnamurti y la re-examación de Borges Borges dijo que no entonces ahí se abre y hizo todo el estudio tiene un montón de conferencias y libros sobre la encarnación de Cristo en el etérico y eso es entonces la antroposofía que todos los bancos verdes tienen que ver con el pensamiento antroposófico que estamos acá deseando que entre en la Argentina entró en Chile pero en la Argentina también entró el pensamiento del Banco Verde es vos me das tu plata ok ¿dónde pongo yo esa plata? los otros bancos dicen la pongo en la venta de armas en las guerras supongo que con tu dinero estás bancando todo eso en cambio estos bancos los que se llaman los bancos verdes dicen no yo este dinero que vos me das yo te lo muestro acá en pantalla y va a ser para cuestiones sociales entonces apoyan cuestiones sociales el dinero de estos bancos no va a la venta de armas entonces ¿qué hacemos? y vamos a tener un mundo mejor y si y si hay un señor que se llama Jean Mele Jean Mele que está calán que lo super recomiendo está en Youtube que es el que está trayendo a América estos bancos Jean Mele ¿cómo se escriben? todavía no entró en Argentina J O A N M E L E los bancos verdes de Jean Mele trabajó claro muy bueno es un es muy interesante o sea que en realidad este pensamiento que trabajaba azul solar no solo tiene que ver con el arte tiene que ver con un montón es con ¿cómo soy yo? está clarísimo está clarísimo escúchame una cosa Cecilia ¿cómo hace la gente para hacerse de tu último libro? digamos que insisto como pueden ver a todo el que le interese realmente azul solar digamos es más allá de cualquier tipo de consideración es un es una es una estación a la que uno tiene que llegar tu libro a mí me llega de casualidad porque te digo yo no tenía ni idea pero ¿cómo ¿cómo puede la gente llegar a tu a tu libro? hay unos links hay unos links de punto de venta que si querés yo después te los copio y los pones listo listo uno es por bajar libros y los otro es por ¿cómo? no, perfecto mandamelos y los coloco en esta grabación dale dale uno es por bajar libros y el otro es por GH report bueno tengo una última pregunta la vamos a poner a esto para que la gente digamos para que la gente pueda ir y pueda bajarlo y pueda comprarlo te hago una pregunta ¿cómo sigue tu vida respecto de Jules? ¿en qué estás trabajando? no, por ahora no, no, no ya con esto creo que terminé la hora de Jules y no sé veremos lo que la vida me depara ok pero digamos no tenés en agenda deberías tener ¿no? sí debería veremos veremos bueno vamos a tratar de dar unas charlas estamos tratando de dar unas charlas con con un grupo de gente estamos tratando de difundir este pensamiento bueno y además los argentinos tenemos que estar muy orgullosos del trabajo de Sulsolar es un gran iniciado un gran iniciado realmente es un lujo es un lujo bueno Cecilia mil gracias por la charla no, mil gracias a vos y por conectarte y después y después cuando lo tengas avisame y lo subo yo también sí, obvio obvio bueno un beso grande bueno un beso grande nos vemos gracias muchas gracias un beso grande gracias gracias gracias